¿Qué estás mirando, fijándome, pa' ver? Está atenta, ¿no, tío? ¿Habéis mirado el periódico? ¡Qué calvo, por Dios! ¿En el periódico hay algo importante, eh? ¿Cómo? Pero, pero... Pero yo las primeras veces que me decían eso, ¿sabes? Era como... ¿Me estás hablando? ¿A ver? Yo me rayo, tío, porque yo también la usaba Pero luego, cuando entré al rol este de ciudad Me dije, coño, qué calma, ¿no? Aparte que... El salmerista es muy calmo No, pues, o sea... Por todo que me ha esquado, no sé qué Es muy calmo Pero por la peña O sea, yo hace poquito Escuché ¡Miramente! Y en plan, cambra ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! Literalmente, la peña, que no se corta Y lo dice IC Ehm... Tío, es que he ido a un recorte Y lo hemos hecho caso No sé qué, no sé cuánto ¡Ya! Yo tenía un arte para decir esas cosas Que a ver que necesitaba tal ¿Sabes? Yo qué sé, yo a lo mejor Estaba en Discord porque tenía que estar en Discord Sí o sí por algún soporte o algo ¿No? Me hablaban y de repente soltaban Perdón, es que me duele la cabeza, tío Tengo un dolor de cabeza últimamente Yo es que ya ni eso Ya es que yo dejo No hablo y punto Por ejemplo, estoy, no sé En casa o algo Y estoy aquí con esto Roleando Yo es que no digo nada Yo me quedo callada Lady Lady No me calles Sí O también dejaba O también dejaba el personaje como NPC Lo que hacía muchas veces es En el baño de la izquierda Que nadie se metía en el de la izquierda Ponía el personaje a cagar o a mear Y ya está Lo ponía sentado en el váter Sin pantalones Leyendo el periódico ¿Sabes? Y ya está Me quedo un poco No es traumada Pero en plan Muy chude Porque El otro día Me dio por ver El discord De donde he dicho Y vi en clips Porque la peña es super hot Y esas cosas Un clip De un tío Que con el OBS Grabó Como Una pareja En los baños De refugio Sinceramente Haciendo el quique O sea Haciendo Haciendo ¿Sabes lo que? Por muy poco Tengo que hacer un Tengo que hacer el esquema En plan Bueno Demasiado internet por hoy Sí En plan Cuando lo vi Y en plan ¿Cómo no? No sé A ver No voy a opinar Pero Ahí lo que sé Es la privacidad Sí No sé No sé No sé Porque yo sé Que mucha gente Al ver ese video Obviamente Y C se lo habrán dicho Aunque no lo hayan visto Porque lo han visto Pero No sé Está video Un juego ¿Sabes? Esto Poco otra Raya Pero Pero Sí Bueno Y Yo he visto Tanto O sea Que suerte Ahí Porque Explícito Explícito No es que sea ¿Sabes? Es solamente El tal Con lo cual Quita rápido La pantalla Y ya está No hace falta Ni cortar Ni Mierda Pero Hay Cada una Que te queda La Si Dejeme ¿Era necesario? ¡Vai! Misión comprometida Hemos fracasado Vale No 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 En la arma esta, la gasto 545, es de fuego.